... Ha quedado constituida la Comisión de Revisión del Callejero Vecchipiona... ...presidida por el Alcalde Vecchipiona, Antonio Peña... ...y de la que forman parte de la Delegada Municipal de Cultura, Davinia Valdés... ...el cronista oficial de la Villa, Juan Luis Naval... ...Juan Mellado Poza, como asesor del reconocido prestigio de la localidad... ...elegido por el Pleno de la Corporación. También forman parte del órgano un componente de cada formación política... ...con representación municipal, siendo las personas designadas... ...Agustín Lorenzo Morales, por el Partido Popular... ...y Sebastián Guzmán Martín, por Izquierda Unida... ...quedando pendiente la designación del PSOE... ...que no ha asistido a la reunión constitutiva. La Comisión de Revisión del Callejero fue aprobada en sesión plenaria... ...del pasado mes de diciembre de 2011... ...a propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes... ...convocatoria por Andalucía... ...con los votos afirmativos del Partido Popular e Izquierda Unida... ...y la abstención del PSOE. La finalidad de este nuevo órgano municipal... ...será evitar la duplicidad de la denominación de calles, parques, avenidas y plazas... ...habitual en nuestro pueblo... ...por las edificaciones realizadas en el suelo no urbanizable... ...así como la de aclarar y actualizar el callejero actual. La Comisión de Revisión del Callejero Municipal... ...estará auxiliada por el personal del Servicio de Estadística... ...para corregir las deficiencias... ...y solventar los problemas que puedan acarrear a los ciudadanos... ...el eventual cambio de nombre de las calles. La Alcaldía de Chipiona ha editado un bando ante las numerosas quejas vecinales... ...por las deyecciones de perros en las vías y espacios públicos... ...y la poca colaboración de muchos de sus propietarios. El Ayuntamiento recuerda a las personas que conduzcan perros por las vías públicas... ...u otros espacios de uso ciudadano... ...que además de llevarlos atados y con bozal... ...y conforme a la normativa vigente en materia de identificación, higiene y vacunación... ...deberán evitar que estos depositen sus excrementos... ...en cualquier lugar destinado al paseo de peatones. En el caso de que los excrementos queden en las aceras... ...o otras zonas destinadas al tránsito de las personas... ...en jardines o alcorques... ...la persona que conduzca al animal estará obligada a su limpieza inmediata. La Delegación de Servicios Municipales... ...facilitará gratuitamente a todos los interesados que lo soliciten... ...y hasta finalización de existencias... ...un utensilio para la recogida de los excrementos de sus perros... ...previa exhibición del Documento Nacional de Identidad... ...y de la Cartilla Sanitaria del Animal. Los propietarios de perros... ...deberán llevar a sus animales a los lugares destinados para realizar... ...sus necesidades fisiológicas... ...y cuando en la zona no los hubiere... ...deberán ser retirados y depositados... ...una vez recogidos los mismos en bolsas debidamente cerradas... ...en los contenedores destinados a los residuos orgánicos. En las zonas verdes... ...además de lo previsto en los artículos anteriores... ...los propietarios de los canes... ...deberán evitar causar molestias a las personas... ...acercarse a los juegos infantiles... ...penetrar en zonas de césped... ...en los macizos ajardinados... ...incluidas las playas. El incumplimiento de lo previsto en este bando... ...por estar debidamente tipificado... ...en la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública... ...y calificado como falta grave... ...podrá ser sancionado con multa de 150 euros con 25 céntimos... ...hasta 240 euros con 40 céntimos. La Dirección Provincial de Izquierda Unida... ...ha dado esta mañana un paso más... ...en su apoyo al colectivo de trabajadores afectados... ...por el anuncio de cierre de la planta portuense de Bisteón... ...y ha registrado una moción en la Diputación Provincial de Cádiz... ...en la que insta al Gobierno del Partido Popular... ...a que se haga con los activos fijos de Bisteón en el puerto... ...si en un plazo de unas dos semanas... ...la Junta de Andalucía... ...no acepta el ofrecimiento de los trabajadores... ...para gestionar los 200.000 metros cuadrados de Bisteón... ...y el futuro aprovechamiento industrial. El Coordinador Provincial de Izquierda Unida, Manuel Cárdenas... ...acompañado del Parlamentario Andaluz por Cádiz, Ignacio García... ...y el Diputado Provincial, Pedro Romero... ...ha criticado la incompetencia e incapacidad de la Junta de Andalucía... ...para gestionar el conflicto de Bisteón... ...y ha lamentado que no haya sido capaz de calibrar... ...lo que supone hacerse con 200.000 metros cuadrados... ...de terreno industrial... ...y de valorar la opción de los trabajadores... ...de plantear una solución de futuro... ...para la industria de la bahía... ...en lugar de una solución particular... ...que les beneficie sólo a ellos. La Dirección Provincial de Izquierda Unida... ...considera que después de la Junta de Andalucía... ...la Diputación Provincial... ...es el organismo con mayor entidad... ...para hacerse cargo de un proyecto de estas características... ...para hacerse con los terrenos... ...y atraer la instalación de empresas... ...contando con la experiencia de los trabajadores de Bisteón... ...y del resto de trabajadores en paro de la bahía. No se trata sólo de la reutilización... ...de los 15.000 metros cuadrados que ocupa Bisteón... ...sino de los 200.000 metros cuadrados restantes... ...que puede suponer... ...la llegada de muchas empresas... ...sin tener que esperar a la puesta en valor... ...de las aletas... ...a punto Cárdenas... ...que añadió que ya se acabaron los achaques... ...no hay que esperar al futuro... ...ahora hay suelo disponible para atraer a empresas a la bahía. Cárdenas confió... ...en que el resto de partidos políticos... ...acesten la propuesta de Izquierda Unida... ...y que el Partido Popular y PSOE... ...no conviertan este asunto en un fuego directo... ...sino que asuman su responsabilidad. ¡Suscríbete al canal!